La Biblioteca Miquel de Cervantes ha sido escenario esta mañana de la actividad con la que el Ayuntamiento ha conmemorado hoy el Día del Libro. Lo ha hecho con la ya tradicional lectura compartida de dos obras de literatura infantil y juvenil a cargo del alumnado de 12 centros educativos de la ciudad. Ruth, la novia de su padre, duerme muchos fines de semana en casa y aunque en el último año Nadia se ha acostumbrado a encontrarla cuando se despierta, sigue tragando saliva para ahogar lo que piensa cuando se la cruza en pijama y con el pelo suelto. La prefiere con el uniforme y el moño alto, la prefiere extraña. Cuando entra sin permiso en la habitación de Nadia hace muchos aspavientos. Tía, mi casa entera cabe aquí. Y se hace una foto sacando la lengua. Se la muestra y Nadia desecha la punzada de envidia que la aprieta el estómago. Es insultantemente guapa, el pelo casi blanco contrasta con los labios granate oscuros y unos ojos que de tan azules parecen transparentes. Estos van a flipar. Así ha comenzado la actividad que un año más organizan las Concejalías de Educación y Cultura con motivo del 23 de abril, Día del Libro. Como en los últimos años, el ayuntamiento ha contado con los centros de enseñanza primaria y secundaria de la ciudad para compartir una mañana de lectura. El salón se va llenando de gente que no fuma, que no rompe nada, que no hubiera ensuciado los cojines. Beben agua y refrescos y comentan lo increíble que es la casa y que tampoco está tan lejos de su barrio. Nadia siente y se anima a seguir hablando. Solo a Hugo le ha contado su historia, pero ahoga la punzada de miedo y culpa y le explica que su padre era médico en Kenia y que un día, cuando llegó a un poblado que visitaba cada poco tiempo, lo encontró asolado. Nadia sonríe, o tal vez solo piensa que ha sonreído, aunque no haya llegado a mover los labios. Vaya, igual soy una asesina en serie. Cada uno tiene sus miedos, dice Erika, y del tuyo no se puede huir cerrando la puerta del armario. Estos fragmentos literarios corresponden al cofre de nadie de Chiqui Fabregat, obra juvenil elegida para la actividad de este 2024 celebrada en la Biblioteca Miguel de Cervantes, en concreto en el mismo escenario por el que pasan, por ejemplo, los escritores del ciclo Fuengirola entre letras. Hoy, los protagonistas han sido jóvenes lectores y también una participante habitual en las anteriores ediciones del acto. Erika vuelve la fotografía de ellas dos en la cama y desliza el dedo hasta quedar con el comentario. Tres joyas únicas, irrepetibles. Anda ya, parece un anuncio de la galería de coleccionistas, dice Erika. Tres, tú, yo y el fantasma. No, mujer, serás tú, yo y el cofre. Apenas hay una docena de fotos de arena, piedras y ruinas y una, solo una en la que sale él. Le cuesta reconocerlo porque lleva una gorra de visera ancha y no se ha afeitado. Con el albornoz de su padre y el pelo escurriéndole por la cara, baja el cofre de lo alto del armario y lo vuelca sobre la colcha. Saca una foto de las tres baratijas, el muñeco de palos, el trocito de tela y el burruño de lana. Así finalizaba la lectura de El cofre de nadie y comenzaba la de Pepa Quindilla, obra infantil firmada por Ana Campoy y Eugenia Ábalos y a la que han prestado su voz estudiantes de enseñanza primaria. Cada vez que le explico a alguien cómo es mi casa, necesita unos cuantos días para enterarse de quién es quién, con quién está emparejado o de dónde narices ha salido. Ahora mismo, en casa, vivimos ellos cuatro. Yo, señor Bigotes y la abuela Marilyn. Pasó allí tres o cuatro días a la semana. No es tanto si pensamos que tengo que ir al colegio a hacer los deberes y charlar un rato con papá. Me di cuenta de que había pasado casi una hora y que la montaña de papeles habría crecido muchísimo. El vecino, sin embargo, no lo vio así. Empezó a gritar que teníamos un problema, que no sonocan berros y que no quería vecinos vándalos en el bloque. Me habría gustado verle de pequeño, jugando con sus amigos. Hubiera apostado a que él también lanzaba escupitajos. Solo que seguro que ya no se acordaba. O si lo ha gustado tener una máquina del tiempo, para marcharme de allí y no volver en una buena temporada. Yo no entiendo cómo eso puede ser malo. Pero los mayores dicen, cuando digo mayores, quiero decir mi madre, que cuando crezca pueden salirle traumas. No sé. Mi hermano siempre parece contento. Así sonaban las aventuras de Pepa, que tiene dos padres, una madre, dos casas y un vecino insoportable llamado odioso chivato, un archienemigo irreconciliable. Es el punto de partida de una sucesión de aventuras desternillantes que invitan también a la reflexión gracias a la mezcla de ternura, sorpresa y desenfado. A veces me gustaría que la Pepa del futuro llegara y me dijera, tranquila Pepa del pasado, todo va a arreglarse. Pero como es algo que nunca sucede, la vida tiene más emoción. Mirar por mirilla ajena es ya la repanocha. Debería ser delito. Es posible que hasta lo prohíba la constitución. Fijé en su frente. El grosor de la vena se había reducido bastante y estaba a punto de desaparecer. Estaba un sassi mirándolo desde la frente. Cuando el ascensor se abrió y de su interior salió una mujer. Volvió la caja en cuanto la puerta estuvo abierta y la misteriosa vecina le dio las gracias. Me llamo Violeta, añadió. La mujer se introdujo en su nueva casa y desapareció. Ya que disponía de la tele y de la butaca para mí sola, elegí una peli con el mando y me puse a recopilar lo que habíamos sacado en clave. Hay días en el que el señor Barbachano tiene guardia en su farmacia y no está en casa. Y entonces Bárbara se queda con Madrasti. El padre de Bárbara vive con Madrasti en un chalet con piscina. Bárbara, por su parte, vive con su madre en un piso en el centro. Ha sido una mañana de lectura en el mejor marco posible para ello. La Biblioteca Miguel de Cervantes, espacio central de la red de salas de lectura municipales, en las que todos los días lo son del libro. La lectura es muy, muy importante. Además de porque nos da una riqueza lingüística, pues nos permite, a través de la imaginación, vivir miles y miles de aventuras. A mí es que me encanta leer y por eso creo que animo a todos los jóvenes, a todos los niños a que lean, porque leyendo ampliamos nuestros horizontes, ampliamos la capacidad que tenemos de, como he dicho antes, de vivir aventuras, ampliamos nuestro vocabulario, en definitiva ampliamos nuestra riqueza lingüística y sobre todo compartimos experiencias. A mí me encanta este día porque vivimos la lectura de dos libros diferentes, uno para chicos de un poco más edad y otro para chicos pequeños, y lo compartimos juntos, leyendo juntos un día para celebrar ese día del libro. Y al final, momento para tomarse unas imágenes de recuerdo y foto de familia con todos los jóvenes lectores procedentes de los colegios Valdelicrín, Santa Amalia, Andalucía, Acapulco, Salliver, Soail, Azahar y Picasso, así como los institutos Ramón y Cajal, Número 1, Colegio Salliver y Las Salinas, que han celebrado unidos este día del libro 2024. Colegio Salliver. Crecer en confianza.